Buen día chicos y chicas de la comunidad 801. Nuevamente soy yo, Paula Canizales, y les vengo a dar un video explicativo sobre los textos periodísticos, que es otro tema que encuentran en las guías de segunda meta. Bien, en las guías de la segunda meta a ustedes le presentan lo que son noticia, reportaje, entrevista y crónica. Estos hacen parte de los textos periodísticos, pero entonces es necesario que ustedes sepan algunas características de los textos periodísticos. Bien, los textos periodísticos. Los textos periodísticos se utilizan diariamente, proporcionan información, nos permiten a nosotros informarnos sobre contenidos de interés. Y aquí voy a escribir, por ejemplo, cuáles son los objetivos de los textos periodísticos. Son muchos. Primero, difundir, ¿cierto? Difundir información. Segundo, divulgarla. Transmitirla. Informar, sobre todo. Bien, a partir de eso, los textos periodísticos proporcionan, nos proporcionan a nosotros, un momento, por favor, nos permiten, perdón, formar juicios propios. Pero esa formación de juicios propios se da de manera informal y de manera formal. Entonces, eso de manera informal es cuando nosotros le contamos al familiar, oiga, ¿usted escuchó lo que dijeron hoy? ¿De qué le pasó esto a los estudiantes de algún colegio? ¿O se lo contamos a algún amigo, algún familiar o en algún otro contexto? Esto se dice de manera informal. Y allí nosotros empezamos a formar juicios propios. Es que yo pienso tal cosa de esta noticia. Ah, no, pero yo sí estoy de acuerdo con ellos, por ejemplo. Y de manera formal, que son los llamados debates, las mesas de estudio, las entrevistas y los reportajes, que lo hacen los mismos medios de comunicación. Permiten transmitir también por ahí los juicios propios e intercambio de información de manera formal. Por medio del televisor, de la radio o de la prensa. Esto es, a grandes rasgos, los textos periodísticos. Voy a mencionarles, digamos, algunos temas. Porque de textos periodísticos hay muchísimas temáticas. Una de ellas, y la más conocida, es el tema de la comunidad. Los deportes, también informan sobre ciencia, sobre tecnología, sobre arte, entre otros. Listo. ¿Cómo se clasifican? ¿Cuál es la clasificación? Y voy a permitirme borrar esta parte. Para escribir aquí, la clasificación de los textos. Ellos se clasifican en informativos, opinión y mixtos. Los informativos, ¿cuáles son? Noticias y reportajes. Que eso es lo que aparece en la guía. Segundo, se clasifican en opinión. Aquí, ellos hacen mucho uso de los textos argumentativos que les explicaba en el anterior video. Aquí está la editorial, que es la opinión de una empresa en general, de un medio de comunicación. Por ejemplo, el periódico. Están los artículos de opinión o columnas de opinión, como lo quieran llamar. De opinión. Está la crítica cultural. Y lo que más nos gusta a nosotros, que son las caricaturas o las historietas. Aquí en las caricaturas historietas, hace parte de la opinión, puesto que en las caricaturas se puede criticar algo que no esté de acuerdo de manera general. ¿Bien? Y por último, por último, están los mixtos. Y los mixtos son la crónica, que está también en la guía. La entrevista, que lo vimos en la primera meta. Y tuvimos un espacio de explicación sincrónica. Y la rueda de prensa. Estos son los mixtos. ¿Por qué mixtos? Porque son tanto informativos como de opinión. La entrevista informa, pero también se crean diálogos de saberes y allí también se puede opinar. La crónica también se puede opinar y se está informando. Y la rueda de prensa, claro que sí. Igualmente. Hasta ahí es el video de los textos periodísticos. Gracias. Gracias. Gracias.